Una delegación de inversionistas mexicanos estuvieron esta semana visitando Pedernales. Ustedes saben que desde que el presidente Luis Abinader llegó, pues ha puesto sus ojos en Pedernales y entonces ahí se está tratando de hacer una alianza de inversión público-privada donde el gobierno va a tener una parte y también inversionistas extranjeros y nacionales que quieran invertir, pues van a tener muchas facilidades. Bueno, pues esta semana el cónsul de República Dominicana en México, igualmente el señor Sigmund Freud y también de otras instituciones que estuvieron acompañando esta delegación. También esta delegación fue recibida en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader y la verdad es que vamos a ver qué se pretende hacer con Pedernales porque según el presidente se va a iniciar con una inversión o con unas 3.000 habitaciones. Es el inicio del proyecto y se pretende pues ya lograr más de 12.000 habitaciones en Pedernales. Así es que enhorabuena para Pedernales y para mucha gente que yo sé que está esperando desde hace mucho tiempo el desarrollo de esta comunidad o de esta provincia en Pedernales que tiene la verdad es que tiene muy buenos señores, atractivos, hermosísimos. Nosotros estuvimos por allá haciendo un recorrido hace un tiempo y la verdad es que vale la pena esa inversión. De hecho, nos dice un gran inversionista extranjero que vive aquí en el país que Pedernales va a ser uno de los puntos turísticos más importantes de la República Dominicana y el Caribe. Ojalá que sí, que así sea. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras de Simon Freud que estuvo también acompañando la delegación acerca de quiénes son estos inversionistas, lo que se pretende hacer aquí y las facilidades que tendrán para todo el que quiera construir en Pedernales. Ustedes saben que se necesitan esos inversionistas extranjeros. Hoy estamos aquí acompañados de una delegación de empresarios hoteleros mexicanos conjuntamente con el embajador de México en la República Dominicana y la embajadora dominicana en México. Ellos están exclusivamente en el país para visitar la zona de Cabo Rojo. Vamos a darle una visita por todo lo que sería el proyecto a ser desarrollado, hotelero. Luego iremos a Valle de las Águilas. También iremos donde se pretende construir el aeropuerto internacional que tendrá que estar aquí para el desarrollo turístico. O sea, que es una visita muy interesante. El presidente los recibió ayer en el Palacio Nacional porque es una delegación de hoteleros mexicanos muy importante que muchos de ellos tienen inversiones en hoteleras en Cancún. Algunos son fundadores incluso de lo que fue Cancún hace 50 años. Por lo cual, en adición al interés que pueden mostrar para invertir, también están aquí para recomendarnos, para aconsejarnos de cuál sería la mejor manera para poder desarrollar este destino turístico. Será una realidad este año. Iniciarán obras en lo que es Pedernales. La carretera Enriquillo-Pedernales viene por ahí. También los trabajos de aquí de lo que sería el proyecto interno. Vamos a remodelar esta parte del aeródromo también para darle un poco de sustento a los inversionistas. O sea que sí, iniciaremos las obras en Pedernales este año. Se va a construir un aeropuerto en un lugar nuevo. Sin embargo, en lo que nosotros podemos ejecutar esas obras, tenemos que poner en condiciones este aeródromo. Porque como ustedes están viendo en el día de hoy, empezaremos a recibir más aflujos de personas que estarán visitando. Por lo cual, tenemos que tener el aeródromo en condiciones para poder recibir los invitados. Bueno, y después de haber escuchado las palabras de Simón Freud, entonces vámonos directamente a uno de los inversionistas, también un empresario mexicano, que también habló de las fundades que tiene Pedernales y de lo que ellos como inversionistas, qué pretenden hacer en la República Dominicana y lo enamorado que están de este pedacito de tierra que nos regaló Jesucristo. Así que vamos a escuchar también uno de los visitantes extranjeros que estuvo acompañando esta delegación aquí en la República Dominicana. Es la primera vez que me encuentro en Pedernales. Venimos con un grupo de empresarios mexicanos que tienen una amplia experiencia. De hecho, varios de ellos son fundadores de Cancún. Y pues venimos a conocer el proyecto. Por supuesto, agradecemos mucho la invitación de don Sigmund Freud y en este ánimo de generar andianzas público-privadas entre inversionistas mexicanos y el gobierno de República Dominicana. Déjenme decirles que el inversionista mexicano tiene una gran confianza en República Dominicana. Si ustedes revisan los dos últimos años de inversión extranjera en República Dominicana observarán que México se encuentra en segundo lugar en flujo de inversión solamente por debajo y no muy lejos de Estados Unidos. Venimos a conocer Pedernales. Venimos a... Ya ayer tuvimos una plática técnica sobre el proyecto. Visitamos al presidente. Tuvo la cortesía de recibirnos. Vienen empresarios, desarrolladores, hoteleros, especialistas en aeropuertos. Es decir, viene un conjunto completo de empresarios a conocer el proyecto y pues a colaborar juntos, a hacer equipo. Repito, el capital mexicano tiene una gran confianza en el gobierno dominicano, en lo que se está haciendo. Hay una gran certidumbre para las inversiones. Y bueno, yo como embajador, para mí es un orgullo poder estar encabezando esta misión. Bueno, enhorabuena para la República Dominicana, especialmente para Pedernales y para todo el sector turístico de aquí que está esperando hace mucho tiempo que llueva café en esta área hermosísima que tenemos aquí con tantos atractivos importantes para la República Dominicana. Enhorabuena para Pedernales.